¿Qué es el Volkswagen Virtus? Con la plataforma MQB. Esta nueva plataforma del grupo que lo que permite, y me gusta repetirlo varias veces, es una gran plataforma tecnológica que permite tener mayor flexibilidad, disminuir considerablemente el peso del vehículo, pero también una extraordinaria rigidez estructural. Pero una plataforma MQB necesita también un motor de nueva generación. El motor que integrará para el mercado mexicano será el motor 1.6 de nueva generación de 110 caballos, 5 caballos más del motor que actualmente conocen dentro de algunos de los modelos de Volkswagen en el mercado mexicano. Este motor está adecuado precisamente, y por eso lo llamamos de nueva generación, a la plataforma MQB, pero también porque reduce significativamente su peso, lo que permite alcanzar niveles de consumo de combustible mucho más agresivos para llegar hasta 22.6 kilómetros por litro en carretera. Únicamente estamos presentando y ofertando una sola versión para el mercado mexicano. Una versión que tendrá dos transmisiones acopladas a este motor, una transmisión manual de 5 velocidades y una transmisión automática Tiltronic de 6 velocidades. Vamos a hablar ahora de su exterior, y para hablar del exterior siempre me gusta comenzar con el frente del nuevo Volkswagen Virtus. Y son tres grandes cosas a rescatar que ustedes pueden ver en la fotografía. Primero tenemos dos líneas de carácter en el campo que le dan mucho más fuerza al auto, la parte de enfrente, que se integran de manera natural a estas gráficas trapezoidales que tenemos en los faros, en las entradas de aire, y que también la línea horizontal, la horizontalidad que le llamamos, es la que abraza nuestro logotipo y que obviamente hace que se exprese claramente el ADN de Volkswagen. Siguiendo con la parte exterior, podemos hablar de la parte lateral del nuevo Volkswagen Virtus. Tres grandes cosas. La línea del toldo, cómo se desvanece en la parte de atrás para integrarse naturalmente a la cajuela, la línea de las ventanas con un toque muy dinámico, pues los integra al poste C, y no menos importante, la línea de hombro, donde tenemos el inserto, el badge de Comfort Line, que va de manera ascendente hacia la parte de atrás. Eso le da mucho más dinamismo en la parte lateral. Parte trasera del nuevo Volkswagen Virtus. También tres grandes cosas. La cajuela, que integra de una manera muy orgánica, natural, muy suave, muy estilizada. Una terminación estilo spoiler. Pero también lo que son los gráficos muy elegantes en las luces traseras y que finalmente rematan con un inserto, una moldura inferior en color negro, que le da mucho más robustez al auto en la parte trasera. Siguiendo hablando de la parte exterior del nuevo Volkswagen Virtus, es hablar de las medidas. Y es el auto que tiene la distancia entre ejes más grande de su categoría, en los subcompactos seranos, como se conoce aquí, o acero serano. Esto le da una dimensión de más de 2 metros con 65 centímetros, pero no sacrifica cajuela, y por eso las dimensiones llegan a más de 4 metros con 48 centímetros. Una cajuela sorprendente de más de 520 litros de capacidad, y ustedes lo van a poder controlar. ¿Qué más en la parte exterior es importante? Los rines. Como son solamente dos transmisiones, en la transmisión manual de 5 velocidades incorporamos rines de aluminio de 15 pulgadas, y en la transmisión automática teatrónica de 6 velocidades, rines de 16 pulgadas también en la luna. Importante resaltar, en la parte exterior, los sensores de estacionamiento traseros con alerta acústica, y también estamos integrando, importante, los faros de niebla, y algo distintivo que le da un toque de elegancia, de verdad, constante, cuando uno lo está manejando, es la luz de conducción diurna en ley, y ahorita lo van a ver. ¿Qué más tenemos para ofrecer con el nuevo Volkswagen Virtus? La parte del interior. La parte del interior, como lo marca la plataforma MQV y la nueva generación de Volkswagen, es una ergonomía que permite estar más orientada hacia el conductor, para poder tener todo mucho más al alcance, incrementando el confort en el interior del nuevo Volkswagen Virtus. Y obviamente una capacidad, hasta 5 pasajeros, un espacio y un confort que lo van a ver, con un diseño y un acabado y una calidad extraordinaria en sus intereses. Importante resaltar que está integrado con un volante en multifunciones, pero también está un volante en envío. Tenemos una pantalla de 6.5 pulgadas touch, con toda la conectividad, con los sistemas operativos Android Auto o Apple CarPlay, con los diferentes dispositivos móviles, y obviamente 100% eléctrico, no solamente los elevadores frontales y traseros, también los espejos laterales. Pero también estamos integrando algo interesante, que es un soporte para celular, en la parte del medio dentro del tablero, en el tablero, para poder poner a cargar el celular, que ahorita también lo van a poder. Muy bien, ¿qué más tenemos en el nuevo Volkswagen Virtus? La seguridad. Volkswagen Virtus cuenta con las 5 estrellas de la dinámica, no solamente para adultos, sino también para niños. ¿Por qué decimos esto? Porque integra 4 bolsas de aire, las bolsas laterales no solamente cubren la parte del tórax, sino también la parte de la cabeza. Tiene un freno automático multicolisión. Tenemos, obviamente, frenos ABS en las 4 ruedas, y eso obviamente con los asistentes electrónicos de tracción y de estabilidad, pero también estamos añadiendo el asistente de arranque pendiente, que no solamente suma seguridad, sino también confort para el productor. Muy bien, estos son los grandes atributos que el nuevo Volkswagen Virtus ofrece para el mercado mexicano en una sola versión. Los colores, tenemos 6 colores diferentes, obviamente rojo, que es el característico y parte de toda la campaña de comunicación. Tenemos blanco, también lo tenemos en un azul noche, tenemos aquí los 6 colores, si lo van a poder ver este mismo día. Tenemos, obviamente, el plata, tenemos negro, y finalmente tenemos un gris latín, mucho más elegante. Muy bien, ¿cómo se complementa la oferta del nuevo Volkswagen Virtus en el mercado mexicano? Obviamente, los exteriores son muy importantes, y por eso estamos ofreciendo una gama de accesorios importante, que consiste en un spoiler delantero y trasero, con difusor. Tenemos también unos estribos laterales, y no menos importante, un alerón trasero, pero de bajo perfil, para que se pueda integrar de manera natural a la escuela que ya integra la misma. Gracias. Gracias.